Hola, soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. Para empezar, un dato curioso. De acuerdo al portal Spring.com, las palabras coronavirus y COVID-19 fueron buscadas más de 20 millones de veces el día 11 de marzo por medio de Google, Facebook y Twitter. 20 millones de veces. Bueno, como muchos de ustedes tengo esta curiosidad. ¿Cuál es el origen del nombre de estas palabras que son sinónimo de pandemia que al momento cobran la vida de miles de personas en el mundo? Vamos a empezar por COVID-19. Para hablar de esta expresión COVID-19 nos remontamos al 11 de febrero del 2020, día en que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer esta enfermedad que se venía propagando desde Wuhan, China. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, COVID-19 es una sigla y la explico a continuación. Así que COVID-19 es la designación de la enfermedad causada por este virus. Por su parte, el Comité Internacional de Taxonomía del Virus llamó al virus SARS-CoV-2, que también es una sigla en inglés y muestro a continuación. Esto en español traduce síndrome respiratorio agudo severo. Otra curiosidad, ¿Quién le pone el nombre a una enfermedad? La tarea urgente de darle nombre a un virus es del Comité Internacional de la Taxonomía del Virus, ICTB, y ojo, las directrices para ponerle nombre a una enfermedad infecciosa como es un virus, son las siguientes. En los nombres dados a los virus no se puede incluir lo siguiente. Sitios geográficos, nombres de personas, el nombre de un animal o un tipo de comida, referencias a una cultura o industria en particular. Se consideró además que los nombres de los virus deben ser cortos y descriptivos, como en el caso de SARS. Y para finalizar, etimológicamente la palabra virus viene del latín virus, que significa sumo de plantas nocivo para la salud, es decir, veneno. Así que a cuidar de nuestra salud. No es cuestión de 15 días, un mes o un año. El autocuidado es nuestra responsabilidad para toda una vida. Y empieza por algo muy sencillo, lavar muy bien nuestras manos durante varias veces al día. Nos felicito porque es de aprender cada día más de nuestra lengua castellana, en este caso el nombre de las enfermedades infecciosas o los virus. Nos vemos en una próxima lección.